Los caballitos vuelven a seguir tu sueño Tocándose las espaldas de los suelos Hermanita, ¿cuántos meses tragos? Hermanita, ¿cuántos años tragos? Hermanita, ¿cuántos años tragos? Hermanita, ¿cuántos años tragos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, and every day I cry for you. 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 Oh, and every day. Oh, and every day I cry for you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!